Muy buenas familia Hortimanera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo reproducir pitahaya por esquejes con un método muy sencillo y que nunca falla. En el canal ya vimos cómo reproducirla desde semilla y llevarla al huerto, pero si eso se te dio mal, te recomiendo ver este vídeo por completo. Recuerda que si te gustan los temas sobre huerto, jardín y bricolaje, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y sin más dilación, ¡empezamos! Para comenzar el vídeo, deciros que la pitahaya es una planta perteneciente a la familia de los cactus y por esta razón no le gusta mucho el agua, aunque tampoco la sequía extrema, ya que precisa cierta humedad para desarrollarse correctamente. Pero eso sí, el lugar donde tengamos la pitahaya tiene que tener un estupendo drenaje. Como dato curioso, puedo deciros que las pitahas presentan dos tipos de raíces, las primarias, que son las raíces por las cuales se alimenta y generalmente se encuentran bajo tierra, y las secundarias, que éstas se forman en la parte aérea y también se las conocen como raíces adventicias. Su principal función es sostener a la planta como si fuese una enredadera. Esto me lo habéis preguntado en muchas ocasiones, así que aprovecho que esta planta tiene unas buenas raíces adventicias para enseñaros esto y para qué sirve. Me habéis preguntado si estas raíces sirven para absorber agua, nutrientes... Por regla general, la planta no la utiliza para eso, solo para agarrarse y sostenerse. Para conseguir esquejes de pitahaya, podemos o bien pedírselos a un familiar, un conocido que tenga esta planta, o también podemos ir a un vivero y comprar una similar a esta. Deciros que lo ideal es que tenga un buen color y que al tocarla, ¿vale? Esto es muy importante, esté rígida, esté dura, no esté blandita, ¿vale? Si notamos algo blandito, tipo viscolástico, olvidaros, esa planta no tiene mucho futuro, que esté rígida. Para hacer esquejes, podemos seleccionar cualquier tipo de tamaño, sin ningún tipo de problema, suelen agarrar todos. Pero en mi experiencia, os puedo recomendar que a partir de unos 20 centímetros en adelante, se da mucho mejor. Para realizar los esquejes, yo voy a utilizar la planta donante, como es obvio, ahora veré qué cantidad de esquejes realizo, porque tiene bastantes ramas, como podéis ver. También sustrato normal, al cual le voy a añadir un poco de arena, varillas que serán tutores, macetas para hacer esquejes individuales, también unas tijeras de podar, cuerda y por último una navaja. Deciros que para el sustrato podéis utilizar el que vosotros prefiráis, se adapta a todo tipo de suelos, aunque si está un poco nutrido, mucho mejor. En cuanto a los esquejes, lo ideal es cortarlos y dejarlos unos 5 días cicatrizando, pero como yo estoy grabando esto, para esta misma semana me es imposible. Igualmente no pasa nada, no es la primera vez que pongo unos esquejes así y todos agarraron perfectamente. Lo único malo es que el porcentaje de éxito puede bajar un poquito. Los esquejes los debemos enterrar unos 5 centímetros aproximadamente. Y para que le salgan raíces a nuestro esqueje, podemos pelar un poco la base, dejando como un tubito que sale justo en el centro y listo, no tenemos más complicación. Voy a hacer los esquejes para que lo veáis paso a paso, lo pongo en macetas individuales y ahora continuamos. ¡Gracias! 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 Como habéis podido ver, tras colocar los esquejes con su tutor, he aplicado un riego abundante. Esto no es para que salgan antes las raíces, simplemente es para eliminar de la tierra las temidas bolsas de aire, que éstas pueden perjudicar al desarrollo de las raíces y evitar que nuestros esquejes agarren. Deciros que los riegos deben ser de 2 a 3 veces por semana, y una vez veamos nuevos brotes, ya solo regaríamos una vez. Tened en cuenta que esto puede variar mucho dependiendo del lugar donde vivas, si llueve mucho, llueve poco o hace un calor extremo. Un consejo que puedo daros es que si a la hora de colocar los esquejes habéis perdido su posición original, no tienen punta como éste de aquí, éste es imposible que nos equivoquemos, pero éste no tiene punta y la forma es muy similar. Si esto ocurre, un truco para saber la posición correcta es mirar las espinas, ya que suelen apuntar hacia arriba, y el huequito o axila donde éstas se desarrollan, que crean como una curvita, ésta de aquí. También debe mirar hacia arriba. Es un truco muy simple, pero creo que es bastante práctico. Con los esquejes listos, el siguiente paso será seleccionar la ubicación donde tenerlos. Para mí, el lugar ideal es a semisombra, donde no sufren y en mi experiencia sacan raíces mucho antes. Si los esquejes en tierra no son lo tuyo, deciros que también se pueden esquejar por agua en el sistema hidropónico, que es básicamente tenerlos en agua con nutrientes durante 15 o 20 días, hasta que estos saquen raíces para después pasarlos a tierra. Si queréis, en un próximo proyecto podemos ver este sistema y la evolución de estos esquejes, pero para ello debéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales y que yo vea que le dais mucho cariño. Para saber si hicimos bien los esquejes, tan solo nos quedará esperar a los nuevos brotes, y si no aparecen y vemos en la parte inferior como una franja amarilla, mi consejo es que saquéis el esqueje, le cortéis unos 2 centímetros y lo volváis a colocar. De esta forma lo rescatamos y le damos una segunda oportunidad para que agarre con fuerza. Tened paciencia y no saquéis los esquejes de la tierra en ningún momento, ya que las raíces son muy delicadas y el esqueje puede fracasar por completo. Dicho esto, voy a plantar la pitaya grande en el huerto y cuando termine os cuento más cositas. ¡Suscríbete al canal! Con la pitaya grande plantada en el huerto, en un lugar bien soleado y los esquejes listos, es hora de terminar el vídeo. No sin antes contaros algunas cositas. Quería deciros que este cultivo es muy sencillo y como habéis podido ver, reproducirla no tiene ningún misterio. Por si alguien se lo pregunta, estas plantas no precisan hormonas enraizantes, al igual que otras de su familia, sacan raíces con facilidad ya que son unas supervivientes. En cuanto a sus raíces, recordad que son algo delicadas, así que es interesante utilizar macetas grandes para evitar tanto trasplante durante su crecimiento. En cuanto a la fertilización, es un tema un poco delicado, convendría saber qué tipo de suelo tenemos y si queremos fertilizar, debemos aplicar algún abono orgánico rico en potasio y nitrógeno siempre en verano y alrededor de la planta, simulando una zanja. Por último, deciros que si os gusta este cultivo y queréis que veamos cosas más específicas, como por ejemplo crear una estructura para mejorar su fructificación, podéis dejármelo en los comentarios. Buenas familia, hasta aquí el vídeo de hoy, espero de todo corazón que os sea de utilidad. Si tenéis cualquier duda, la resolvemos bajo en los comentarios. Si habéis llegado hasta aquí y el vídeo os ha gustado, no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales para que el canal siga creciendo. Por pantalla os saldrá un botoncito por si queréis uniros totalmente gratis a la familia hortibanera y el vídeo donde vimos cómo germinar las semillas de pitaya. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo.